Muy buenas tardes a todas las personas que aquí os encontráis. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, consejeros de Empleo e Industria y, por tanto, de los Autónomos, consejero de Economía y Hacienda. También quiero saludar al presidente nacional de ATA, Lorenzo, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, al presidente de CECALE y, por supuesto, también al presidente regional de ATA, a Domiciano, felicitándole en lo que es tu primer acto ya como presidente elegido oficialmente, aunque es verdad que has tenido un periodo de interinidad. Creo que es obligado que desee no solo mucha suerte, sino mucho éxito en esta nueva etapa, en esta nueva andadura, Domiciano. Estás, desde luego, bien acompañado. Estás acompañado aquí por muchísimas autoridades e instituciones y, desde luego, conociendo tu experiencia y tu buen hacer que ya has demostrado en ATA, estoy convencido que ese éxito se va a producir. Lorenzo ha hablado de Castilla y León porque es un buen amigo de esta tierra que conoce bien nuestra comunidad autónoma y conoce bien las peculiaridades y las inquietudes no solo de los autónomos, sino también de nuestra comunidad y de la sociedad de Castilla y León. Quiero empezar mi intervención poniendo en valor el trabajo de ATA y la colaboración que desde la Junta de Castilla y León hemos tenido siempre con ATA hasta la fecha y que vamos a seguir manteniendo y colaborando codo con codo, contigo, Domiciano, en trabajo en el momento de ayudar a los que, desde el trabajo de los autónomos, pero también de los empresarios, en definitiva, los que creáis empleo y oportunidades, pues tenéis una responsabilidad muy importante con vosotros mismos, con las personas que dependen de vosotros y con el futuro de la sociedad de Castilla y León. Los autónomos sois, sin duda alguna, un valor, un activo para nuestra tierra, un valor, un activo para la economía y el empleo de Castilla y León. Quiero insistir en ello y quiero remarcarlo de manera fundamental. Uno de cada cinco trabajadores de Castilla y León al afiliado a la seguridad social es un trabajador autónomo. El dato es aún más relevante si tenemos en cuenta que uno de cada cinco autónomos de nuestra comunidad además ha sido capaz de generar el puesto de trabajo de otro trabajador asalariado. Eso también hay que remarcarlo y hay que poner en valor porque son cifras muy importantes, son cifras vitales, aunque no son del todo satisfactorias, como tú aquí también tú has puesto de manifiesto, el propio Lorenzo. Los últimos tiempos están condicionados por dos factores. El primero de ellos, el factor demográfico. Es una realidad que la edad media de los autónomos es elevada. Hay un número de jubilaciones superior al de incorporaciones al sistema. En segundo lugar, por la salida de aquellos que decidieron emprender en aquellos momentos más críticos de la crisis económica y que una vez pasada esa crisis económica, a medida que se ha ido avanzando en la recuperación, han ido volviendo al trabajo asalariado. Se ha hablado aquí de la desaceleración, que es más rápida de lo que su propio nombre indica. Es verdad, así lo ponen de manifiesto los indicadores económicos, las circunstancias internacionales, no solo el Brexit, sino también la situación que se produce a nivel internacional, la crisis comercial de Estados Unidos-China, pero también tiene profundas raíces en lo que es la situación en nuestro país, un país en el que hay una inestabilidad muy alta derivada de la falta de gobierno. Y eso, bueno, pues se han puesto aquí ejemplos entre ATA y CECALE, pero yo también quiero poner un ejemplo que es el propio gobierno de Castilla y León. Hemos sido capaces de entender qué era el interés general de nuestra comunidad, dejando a un lado los intereses personales y dejando a otro lado los intereses partidistas. Hemos sido capaces de entender que en estos momentos Castilla y León necesitaba un gobierno, un gobierno sólido, un gobierno solvente, un gobierno con un proyecto común, apoyado sí en dos fuerzas políticas, pero un gobierno común y que tuviera las ideas claras. Por tanto, esa situación de inestabilidad por la ausencia de gobierno, de gobierno en plenitud, provoca esas incertidumbres y esos nubarrones en la economía nacional. Hace escasas fechas. Por estos mismos motivos, tú, querido Lorenzo, decías que íbamos a tener un otoño muy duro. Hoy lo has vuelto a reiterar. Otoño duro para el empleo y para la economía. Y es algo que debemos tener en cuenta. Es necesario insistir en algo que ya manifesté en mi investidura. Hay que seguir aplicando medidas para facilitar, para mejorar las condiciones de vida de los autónomos a lo largo de todo su ciclo vital. Y quiero destacar algunas medidas. Enumerarlas. Os vamos a seguir acompañando desde el inicio de vuestra actividad, promoviendo la cultura emprendedora en nuestra tierra, con más asesoramiento, con menos trámites y con más financiación. Tenemos que extender, mediante la ampliación de la tarifa plana todavía más ventajosa de la existente, en la que ya está trabajando la Consejería de Empleo e Industria y la concretará en la mesa del autónomo. La idea es, desde luego, ayudar a que todos aquellos que quieran emprender a cubrir sus costes de seguridad social. 24 meses en el ámbito urbano, 30 en el ámbito rural, en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. Insistir en una idea que ha destacado Lorenzo y quiero agradecerle. Pagar con rapidez a los proveedores de la Junta de Castilla y León es una de nuestras responsabilidades, es uno de los elementos que tiene entre sus tareas el consejero de Economía y Hacienda. De igual modo, poner en práctica, poner en marcha una fiscalidad moderada e inteligente con el compromiso de no impulsar, de no implantar ningún impuesto propio nuevo que afecte a familias, a personas, a pymes o autónomos y de reducirlo cuando sea posible. Ya hemos hecho público el impulso del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. Queremos, a lo largo de la legislatura, ir ampliando esos supuestos de bonificaciones en dos casos especialmente relevantes. La empresa familiar, por un lado, la empresa agraria, por otro. Aumentar las bonificaciones y deducciones en el IRPF. También un tratamiento fiscal favorable para el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y, desde luego, seguir apoyando desde el punto de vista financiero a través de la lanzadera financiera que venimos ya desde el año 2016 apoyando de manera importante un gran volumen de operaciones de autónomos en esta comunidad autónoma. Vamos a aprobar el plan de apoyo y servicio a la financiación de autónomos y micropymes. Y vamos, además, en esta línea a apoyar con una subvención de 5.000 euros para iniciar o modernizar la actividad. Queremos también incrementar una nueva apuesta por la oferta de productos financieros de la mano de Iberaval y Sodical, reforzando los apoyos a estos instrumentos financieros, reduciendo los tiempos de resolución de concesiones y alcanzando a todas las empresas y proyectos viables en nuestra comunidad autónoma. Queremos bonificar también la totalidad de costes de préstamos avalados destinados a financiar proyectos de inversión y las necesidades de capital circulante de los emprendedores, autónomos y micropymes de nuestra comunidad autónoma hasta un máximo de 300.000 euros. Apostar por la segunda oportunidad a los emprendedores, que creo que es algo también especialmente importante. Poner en marcha un programa de reemprendimiento y una nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos 2021-2025, con un presupuesto de 700 millones de euros. Concluyo reiterando el compromiso del Gobierno regional, de la Junta de Castilla y León y el mío propio, con vosotros, Domiciano, contigo, en representación de todos los autónomos, con todas las personas que representáis y también con las organizaciones de empresarios, con todas las organizaciones que estéis representando en ATA. Estoy convencido que apoyar a los autónomos de Castilla y León no es otra cosa que arrimar el hombro al futuro de nuestra tierra, que arrimar el hombro al futuro de Castilla y León. Esta tiene que ser una legislatura intensa e importante y, sobre todo, tiene que ser una legislatura de apoyo claro y decidido en favor de los autónomos. Me despido y lo hago reiterando mi enhorabuena a quien acaba de ser elegido presidente de ATA, al que deseo los mayores aciertos y a todos los presentes. Mi agradecimiento por haber escuchado mi intervención. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.